Sí, qué bueno, qué suerte tener este espacio con ustedes porque realmente en este momento para toda la familia es un momento de sobre todo mucha incertidumbre, ¿sí? Y la incertidumbre afecta, si es que hablamos del plano familiar, la incertidumbre es cuando realmente nuestro cerebro, que es un sistema de nuestra mente cerebro, no tolera estos espacios o estas lagunas de conocimiento. Entonces lo que pasa acá es que empezamos a llenar estas lagunas y estos espacios de escenarios no previstos o de ansiedades o lo peor es de noticias y predicciones negativas. Entonces si a los adultos nos pasa esto, que no sabemos qué hacer, los niños son los que necesitan realmente una rutina y un saber qué vamos a hacer mañana, qué vamos a tener, qué vamos a hacer. Entonces los niños realmente son los que más se benefician con el colegio, con la escuela, con los deportes, con los amigos, para tener estructurado un día. Porque esto es lo que nos anticipamos, nuestro cerebro funciona, tiene un operativo cognitivo, social y emocional. Y cuando nos ponen en esta cuarentena obligatoria, los niños no comprenden realmente cómo este circuito que viene operando de una manera operativa se corta y nos sacan y nos remueven de este sistema. Entonces nos quedamos todos al descubierto y ahí es donde se empiezan a desorganizar de manera cognitiva, es decir, los pensamientos, ya que hablamos de la atención, la concentración, de las inhibiciones, en qué sentido la conducta. La falta de control, la frustración, la ira, la irritación y nuestros niños actualmente lo que no pueden es tolerar. Socialmente estamos hablando que en esta época tenemos niños con poquísima vaca tolerancia a la frustración. Entonces cuando le quitamos a estos chicos de un encuadre donde tienen rutinas, amigos, intercambios, y le tenemos en un sistema de confinamiento y aislamiento, donde somos los padres, donde tampoco tenemos la manera de poder darle una rutina o darle las herramientas y los instrumentos para que ellos mismos puedan acceder a una rutina cognitiva, social, la consecuencia viene a ser emocional. Si bien nuestros niños se adaptan mucho más fácil que los adultos a los cambios, depende muchísimo de nosotros los adultos que podamos generar estas rutinas para que nuestros niños se adapten. En general en las primeras dos, tres semanas los niños todavía no sufren tantos cambios a nivel emocional, pero ya llevamos más de un mes. Entonces, todavía no tenemos estudios longitudinales porque este es un caso inédito, entonces no hay todavía ciertos parámetros, pero sí podemos decir que por la plasticidad cerebral que tienen nuestros niños, ellos se van a adaptar más fáciles que nosotros los adultos. Ahora, el tema de la incertidumbre, de no saber cuándo ellos van a poder volver a clases, por ejemplo, que se dijo en diciembre. Este sí es un tema no solamente a nivel cognitivo, que es el tema del aprendizaje o del mal aprendizaje en términos de educación, sino que tiene también un impacto muy alto a nivel social. Nosotros somos seres culturales, somos seres sociales que estamos operando siempre en base a la interacción con el otro. Ahí es donde desarrollamos la empatía, las habilidades sociales, el intercambio, la espera de turnos. O sea, nuestro cerebro está preparado para un desarrollo con el otro a través del juego. Nuestro lenguaje también se codifica a través de esa interacción. Entonces, este confinamiento baja todos estos recursos de nuestras habilidades sociales, de la empatía, de la interacción. También nuestro cerebro ejecutivo, que está acá en nuestro lóbulo frontal, que es esto de la planificación, de la organización, de ponernos metas. Mañana tengo que hacer esto. Todo lo que sea nuestra organización, no solamente en términos educativos, sino sociales. Tengo un problema con tal amigo. ¿Cómo voy a resolver? ¿A quién le voy a contar? Toda esta planificación también en términos socio-afectivos y emocionales. Entonces, se ve una disminución o un retraso en toda la parte socio-emocional, en niños, niñas y adolescentes. Los adultos ya tenemos consolidadas nuestras habilidades sociales. Quiere decir que ya pasamos por todas estas situaciones y es como que ya sabemos cómo confrontar o afrontar una vez que tenemos un problema. Pero para los chicos, todos estos problemitas que ya van pasando en el recreo, en los deportes, con la profe, que alguien le quita algo. Ahora, licenciada, perdón que le interrumpa esa parte porque, claro, todo lo que usted está mencionando son efectivamente los problemas que los chicos están teniendo. Esto sumando no solo a la frustración de no salir a la calle, sino también de la frustración que le genera la tarea en la casa a través del sistema virtual, sobre todo aquí en Paraguay, por la falta de conexión más que nada. Y la explicación y el acostumbramiento de la presencia y la cara a cara con el maestro, con la maestra. ¿Qué deben hacer los encargados en este caso? ¿Qué pueden hacer para que el chico no se sienta tan frustrado, tan triste, tan deprimido también en estos casos? Acá es un problema de base el que tenemos. Y acá lo que tenemos que tratar de identificar es, uno, saber el estado emocional previo a la cuarentena que tenía nuestro niño y nuestra niña. También saber cuál era la situación familiar previa a la cuarentena. Porque todo este problema de aislamiento lo que hace es potenciar los problemas de base familiares, emocionales, afectivos, sexuales, que tenía la familia, la pareja y el niño antes de la cuarentena. La cuarentena obviamente lo que va a hacer es va a actuar de desencadenante, de disparador y de potenciador de estos problemas anteriores que ya teníamos. Porque la cuarentena lo que hace también es, los síntomas más que prevalecen de la cuarentena son la ansiedad, la irritabilidad, angustia, depresión. Y con este tema, los niños que tienen problemas de aprendizaje y los padres que no tienen los recursos para poder enseñar y transmitir el aprendizaje. Estos niños no están recibiendo el aprendizaje como se debería y sobre todo porque empieza el año. Son todos aprendizajes nuevos. Licenciada. Si esto hubiese ocurrido a mitad de año, sí. Totalmente, totalmente. Si yo le tendría que pedir a usted tres recomendaciones o tres frases para con los padres o tres consejos, ¿qué nos diría? Bueno, uno, tenemos que cambiar. Yo soy mamá, tengo tres hijos, o sea que además de psicóloga y de educadora, soy madre. Entonces, estoy atravesada por todas estas situaciones. Lo primero es que nosotros como padres tenemos que anticiparnos a la situación y tratar de tolerar. O sea que al sentarnos con nuestros hijos ya tenemos que tener una mentalidad positiva. Porque nuestros hijos nos miran a nosotros los adultos como una referencia de mamá. ¿Cómo acepto esto? Si nosotros tenemos una función positiva, ya la estamos transmitiendo y proyectando, estamos juntos en esto. Lo vamos a lograr de alguna manera. Si nosotros ya nos sentamos de manera negativa, tu profesora no sabe, esta no es la mejor manera, no vas a aprender, obviamente se va a potenciar la negatividad. Y es importante, por más que el contenido y el procedimiento no sea el mejor, sí es importante que por lo menos el niño tenga una conexión con su maestro, que el niño tenga una conexión con sus compañeritos, que sepan que todos los otros están en la misma situación, que se siente y que tenga un intercambio cognitivo de hacer una resta, una suma. Entonces, lo primero yo diría es la actitud de los padres. Más allá del conocimiento, porque muchos padres me llaman a decir, yo no sé enseñar, yo no soy maestro. Entonces, yo diría, uno, no fijarnos en el conocimiento, sino en la actitud. En la actitud para no quebrar el vínculo nuestro de madre o de padre o del cuidador que esté a cargo con nuestros hijos. Perfecto. Simplemente es dar ese apoyo positivo. Totalmente. No importa el conocimiento, está el vínculo. Es así. Eso tenemos que salvar. Sí o sí. Eso es uno. Perfecto. Dos, diría mantener la rutina. Sí o sí es importante diferenciar lunes a viernes y flexibilizar sábados y domingos. Porque el niño si no pierde su rutina temporoespacial, pierde las estaciones, los días, los años. En sí, para el niño es muy abstracto qué hora es, qué día es, en qué mes estamos. Entonces, es muy importante que sepa y que tenga una conciencia lunes, martes, horario, dormir a tiempo, alimentación, deporte, ocio. O sea, que en el encierro igual pueda practicar la hora de estudio, la hora de tarea, la hora del baño. Eso va a facilitar muchísimo cognitivamente los espacios del niño y de la niña, del adolescente. Licenciada, penosamente se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo por esto. Seguramente vamos a seguir hablando porque esto va a durar mucho. Así que nos volvemos a comunicar seguramente con usted en breve. Muy amable.